al carrizos digital les presenta el podcast de la hora saludos amigos miren existe una muy célebre frase de Friedrich Nietzsche que dice lo que más me molestó no es que me hayas mentido sino que de aquí en adelante no podré creer en ti y esto es aplicable al caso de la dirección nacional de control de drogas con relación al asunto este de la de la peluquería en villavásquez ya no tienen cómo justificar cualquier cosa que digan que no sea lo que cree la mayoría lo que vio la mayoría no se lo van a creer porque porque está acostumbrado a este tipo de cosas a gente de su de su plantilla de servicios digamos miembros de la dnsd que plantan drogas por ahí extorsionan a los puntos de droga y cuando se arman los escándalos lo que hacen es simplemente que lo trasladan lo trasladan de una dotación de la dnsd en tal sitio a otro para que sigan haciendo lo mismo lo que significa es que ya nadie le va a creer por demás dice mucha gente dice mucha gente que del dinero que recogen en los puntos de droga y extorsionando personas es repartido ese dinero en las en las alturas de esa dirección nacional de control de droga lo que significa que ya la gente no le va a creer nada por mucho que digan todavía dicen la verdad y no le van a creer pues dice el vocero de la dirección nacional de control de drogas periodista carlos debers informó que está adelantada la investigación sobre el allanamiento realizado por agentes de ese organismo en una barbería de villabasca donde supuestamente supuestamente dice él colocaron drogas para inculpar a los jóvenes que laboran en el establecimiento comercial digamos el vicealmirante félix alburquerque compres ha dado instrucciones específicas para la investigación para que la investigación llegue hasta el final entiendo que estamos alineados con esa situación y que vamos a dar una respuesta contundente a la población y a satisfacer esa demanda que estamos esperando todos los ciudadanos aclaró de ver en llamada a un programa radial del país al referirse a la supuesta incongruencia en la versión de los involucrados en el caso citó que la persona que aparece narrando el vídeo de cuando sucedió el allanamiento menciona 5 gramos de drogas a dónde están los 5 gramos de drogas pregunta el periodista cómo sabe él que son 5 gramos preguntó todavía están dudando no obstante reiteró que es una situación muy complicada y que están tomando con pinzas cada cosa que se está analizando y que por eso los vídeos están en manos de peritos viéndolo uno por uno para poder arrojar luz porque entiendo que hay que llevar sosiego a la sociedad recordó que se trajo la dotación completa de villavásquez a la sede central para que todo quede esclarecido y que si hubo alguna irregularidad no se quede impune y yo le digo al colega periodista carlos debers todavía hay dudas siguen dudando todavía de ese vídeo y un una pregunta en caso de que el joven que dice el amigo carlos que está narrando habla de 5 kilos de kilogramos pues nada ojalá sea medio ojalá sea una onza pero lo que hay que aclarar es porque miembros de ese departamento antidroga supuestamente antidroga porque se ven cuando están tirando droga en el establecimiento independientemente de la cantidad que sea eso es lo que hay que aclarar y castigar a esas personas algo que nos ha satisfecho mucho a nosotros personalmente y sabemos que a muchos de ustedes es es que la ciudadanía se empoderó en este caso porque vio el abuso que pretendieron cometer esta persona pero no le salió le salió el tiro por la culata como decían los más viejos y se ha llegado hasta el punto que el presidente de las de los abogados de república dominicana el presidente de la asociación se refirió al tema y dice que pueden ser pasible de hasta 20 años de prisión las personas es decir estos miembros de la dnsd y la fiscal esa que se involucró en el asunto pueden ser pasible de hasta 20 años de prisión y me gustaría que se le dé seguimiento a esto y se dé un ejemplo también para que de una vez por todas quienes intenten volver a repetir actos como esto lo piensen dos veces porque señores se destruye la vida de mucha gente plantándole droga me llevándolo a las cárceles le destruyen su familia le destruyen su negocio y todo pasa como si nada hubiera pasado señores hagan su comentarios al carrizos digital les presenta el podcast de la hora